Alúmbrame a existir Da vida a mi vivir Me da seguridad Me guía la verdad Me llena de su paz Me abraza con su amor Me inunda su calor Me canta el corazón Me llena de ilusión Alumbra mi interior Bendita la luz de mi corazón Bendita la gloria de mi Señor Bendita eres mujer humildosa O mi madre celestial Bendita la gloria de mi corazón Alúmbrame a existir Da vida a mi vivir Me da seguridad Me guía la verdad Me llena de su paz Me abraza con su amor Me inunda su calor Me canta el corazón Me llena de ilusión Alumbra mi interior Bendita la luz de mi corazón Bendita la gloria de mi Señor Bendita la gloria de mi corazón 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 Bendita la gloria de mi Señor Bendita eres mujer virtuosa Oh mi madre celestial Bendita la luz de mi corazón Bendita la luz de mi corazón Bendita la luz de mi corazón Bendita la gloria de mi Señor Bendita eres mujer virtuosa Oh mi madre celestial Bendita la luz de mi corazón 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 Huuu... 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 Huuu...